¡Suscríbete! Bueno, nos disteis muy buena suerte, ¿eh? Con la visita en el primer programa de Likes. ¡Qué maravilla! ¿Empezamos con ellos? ¡Hombre, nos acordáis! Y mira, aquí estamos y fenomenal. O sea que... Bajo de casa ya, claro. Fantástico. Y ahora vosotros. Ahora os toca el turno, ¿no? ¡Qué nervios! El estreno está ahí. ¿Hasta ahí? Mañana, mañana. Bueno, leo muchas cosas y todas muy buenas de acapella. Lo sé porque os conozco. Divertido, fresco, feel good, me dicen los guionistas. Parece brócoli, pero no. Es un programa de televisión. ¿Hay tan buen rollo como percibimos en todas las promos, en todo lo que estamos viendo del programa? Lo hay, lo hay. ¿De verdad? ¿Sí? Totalmente. La verdad es que... ¿Produce una euforia especial de cantar acapella? Sí. Dani, es lo más vivo que hay, lo más natural, ¿no? El que canta a sus males espanta, de toda la vida. Yo siempre lo digo, ¿no? Mucha gente me ha preguntado y es que... Os voy a decir una cosa. La voz humana es el único instrumento que sale de dentro nuestro. Y ahí echamos el alma, echamos el resto. Que estamos contentos, se nota en la voz. Que estamos tristes, se nota en la voz. Esto, acapella, ha sido un sueño hecho realidad para la mayoría de nosotros y es que lo transmitimos. Estamos flipando. Bueno, lo hemos visto. Vemos un avance por si alguien todavía no ha visto nada de este gran programa de televisión. Un viaje que recorrerán para convertirse en la mejor banda acapella de España. Si ya es difícil enfrentarse al público, imaginaos sin instrumentos. Preparaos, porque nunca habéis escuchado nada igual. Bueno, ya que estamos viendo estas imágenes, voy a aprovechar para dar esas primeras instrucciones a toda la audiencia. Acapella, ¿cuál es vuestro papel dentro del programa? Pues que lo digan ellos mismos, ¿no? Marcus. Bueno, yo en mi caso soy mentor especializado en beatbox y me encargo, pues por una parte, a aquellos artistas que ya tienen contacto con el beatbox, pues intentar que suban su nivel, que saquen todo su potencial. El beatbox no una hamburguesa, ¿no? No, 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 tengo ejemplos, tengo ejemplos. Mira, me he encontrado, Marcus, vamos a ver en tu Instagram lo que tenemos para que la gente sepa de qué estamos hablando, porque tú fuiste el primer campeón de beatbox en España. Vamos a verlo. Bueno, esto parece complejo, pero además lo hemos encontrado multiplicado por nueve. Eso le ha venido la declaración de la renta. Y además te voy a decir que el pelo de José Sermida también me ha dado ahí un punto... Mira, 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 mira. A ver. Bueno, y habrá algún incrédulo, porque siempre lo hay en casa, que estará diciendo, ya, claro, sí, pero eso es grabado, ahí hay trucos. Así que aquí campeón de beatbox, campeón de beatbox en likes, probando. Venga. Así, tal cual. Así. Venga, mira. Sin pensar. Pero bueno, bueno. Sin pensar. Si lo piensan, no es igual. A ver. Es que no te parece como que lleva adentro así como unos minions de esos que van tocando, ¿sabes? Unos vídeos, tío. Unos vídeos de verdad. Bueno, y tú vas a enseñar o a perfeccionar la técnica de beatbox con alumnos. Nuestra labor en la escuela no es tanto la de profesor, sino de mentor. O sea, nosotros ya contamos con que todos los artistas vienen de casa sabiendo cantar, sabiendo hacer beatbox. Ha habido alguna excepción con el tema del beatbox por la dificultad. Pero en general nuestra labor es más asesorar e intentar desatar el potencial haciendo también un poco la labor de coach, también para resolver movidas de miedos, inseguridades, rollos mentales estos y luego también asesorar en la propia disciplina que en mi caso. Digamos que las bandas ya vienen hechas de casa. Ellos ya son unas bandas. Sí, que han trabajado. El micro está luego. Bien. Y eso, que ellos ya tienen su sonido, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que la mayoría de ellas tienen que dar ese salto a hacer el espectáculo a capela que buscamos. Claro, y tenéis que acompañarlas en ese camino. Son ocho bandas, ¿no? Son ocho bandas. Han empezado ocho bandas. ¿Y os gusta lo que os habéis encontrado? Nos encanta. Sí, lo hemos disfrutado muchísimo. Y aparte, lo vais a ver, la evolución tan grande que han tenido todas las bandas y bueno, sobre todo las que logran llegar a la final, la evolución tremenda. O sea, cómo han aprendido, cómo han encontrado esa seguridad, cómo han sabido disfrutar y cómo han mejorado buscando esos instrumentos en su voz. ¿No os parece que vosotros sois profesionales, lleváis en esto mucho tiempo? Bueno, yo he leído que tú desde, vamos, naciste cantando, ¿no? Allí está, ¿no? El gospel está en tu vida desde, vamos a decir, desde tu nacimiento. Sí. Por la familia. Pero ahora se ha puesto de moda. O sea, realmente hay una gran moda, una tendencia. El otro día Arturo Paneagua nos traía aquí grupos que están triunfando y son de los más virales del mundo con trabajos como este, por ejemplo, Pentatonix. ¿Es el momento? ¿Este es el momento de la capela? Lo que pasa es que la capela, como muchas otras músicas, ha evolucionado. Entonces, claro, antes la capela era una cosa barbershop, do what, do what. Y, ¿sabes? Y entonces teníamos el concepto, incluso en España, llegamos a tener grandes grupos en los 80 y 90, que eran, por ejemplo, el Golden Apple Quartet, muy graciosos además, y mezclaban a capela y humor. Pero todo eso ha cambiado. Ahora ya hemos evolucionado y la capela es muy moderno, es muy bailable. Es con sonidos y con técnicas mucho, mucho más depuradas y que nos suenan más actuales. Y entonces, claro, ese salto en España no había pasado aún. Y lo hemos hecho nosotros. Ajá. ¡Ah, bueno, claro! Y vamos, el tercero. Vamos a ver el tweet de Dani Reus, porque hemos encontrado ahí fotos con muchos artistas, con Berendi, con Pitingo, con Abraham, Mateo, con Aurín. Bueno, tú le has hecho los coros a muchísimas personas. De alguna manera este género también dice, oye, cuidado, el coro en primera fila. Sí, efectivamente. ¿Sabes lo que pasa? Que mi vida desde pequeñito han sido las armonías vocales, ¿no? Entonces, claro, yo he trabajado toda la vida haciendo coros artistas porque me encantan las armonías y todo esto. Artistas de Estados Unidos, españoles, de muchísimos países. También hemos hecho coros a muchas películas de Disney en castellano y todo esto. Pero, claro, ese momento en el que la gente que hace armonías pasa a primera fila es algo también tenso. Porque, a ver, normalmente nosotros estamos detrás y una vez que pasamos ahí a tomar el liderazgo del asunto, el poder, pues nos ha sentado estupendamente. Oye, yo creo que me ha sentado muy bien en la primera fila. La primera fila muy bien. Bueno, es muy complicado hacer lo que hacéis. Yo creo que esto también lo tiene que saber la gente. Es que, además, una de las grandes diferencias de lo que es el acapella ahora con lo que era antes es no solamente por el cambio en el tipo de música que se interpreta, sino también, como dice Dani, por las técnicas que se utilizan. Antes había como un abismo enorme entre, por ejemplo, la disciplina musical del beatbox y lo que era el género acapella de cantantes. Y es como que, gracias a este cambio, gracias a grupos como Pentatonix y otros que se han hecho muy virales, ha habido un acercamiento muy grande entre estas disciplinas y el resultado ha sido fabuloso. Bueno, y series como Glee, o sea, ha habido ahí un movimiento que yo insisto mucho en la dificultad de esto. Lo que dices tú que no es fácil, porque un instrumento al final no se cansa. Y ellos son los instrumentos, que son personas, porque al final un piano está ahí, mientras que lo estés tocando, el piano te va a responder. Pero la persona, a ver cómo responde la persona. Les he preguntado al principio del programa si hacían soniditos en la ducha, no me han entendido. Hombre, yo hago beatbox de ese. Hace beatbox. Márgate un beatbox. Márgate un beatbox. Vamos a ver. Eso. Vamos a probar que no es fácil. A ver si creéis que yo os pregunto eso por preguntar. No. Adelante, por favor. Por favor, demostrad que es difícil en la capela. Pero me tienes que dar micropause en lo de la mano. Sí. Monaguillo, yo te pongo a ti un reto en primer lugar, ¿vale? Yo le voy a pedir a Marcus que te pegue así un repaso de beatbox y que tú lo repitas guay. Venga, yo intento. Venga, va. Vamos a probar. La mano es así. Tengo miedo. La mano es así. La mano con... De malote. Aquí. La pasa el micro con la mano. ¿OK? Tres, dos... Atento. No está mal. Muy bien. Pasar de hora un pañito al micro. Ahora es un hisopo. No sé, a ti te voy a poner otro reto. Le voy a pedir a Sheila que te enseñe a hacer un pequeño golpe de glotis para que hagas música dance. ¿Nunca tanto un golpe de glotis? No, 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 últimamente no. No, 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 últimamente no. No era muy de golpe de glotis. Vaya, por Dios. Es fácil, ¿eh? Va, mira, mira. Tiene truqui, pero es por experimentar, nada más. Vamos allá. In the, 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 in the house. In the, in the, in the, in the, in the, in the, in the house. ¡Gracias!